En Onda Capital encontrarás lo que tú quieres toda la información de lo que en Sevilla sucede de forma magistral Paco Moreno nos presenta este gran magazín a su manera con su bigote peculiar y su micrófono al hablar él nos consigue entretener con un estilo personal cada mañana hay que oír a mi manera ... 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